México, en cuanto a la región, es de los países más atrasados en exigencia de seguridad vehicular, lamentablemente. Si comparamos a los otros dos grandes países de la región, como son Argentina y Brasil, desde el año 2014 ya exigen airbags y cumplimiento de protección en impacto frontal y también el sistema de frenos ABS como obligatorio. Aquí en México recién se dictaminó esta exigencia a partir del año pasado, pero hoy, lamentablemente, la mayoría de los vehículos nuevos, que se compran carros nuevos, que usted compra en un concesionario, no cumplen con esas mínimas medidas de seguridad. El primer responsable en legislar es el gobierno, son las autoridades. La industria mexicana tiene el potencial, y lo hace, de ofrecer vehículos de primera línea en seguridad a nivel mundial. Por esa misma razón, no entendemos por qué México no exige, por lo menos, protección de impacto frontal y lateral hoy día, hoy mismo, para todos los mexicanos. Quizás lo que está sucediendo es que algunas marcas quieren seguir beneficiándose de grandes ganancias vendiendo vehículos con poca seguridad y de costo bajo de producción a precios internacionales a los mexicanos. Y el gobierno, lamentablemente, aún no tomó, como se dice, la autoridad que tiene para poder legislar esto y terminar con los vehículos en México que ofrecen un alto riesgo de vida para quienes los conducen en el caso de un señal. En paralelo, el gobierno puede también impulsar, sin una legislación, una mejora y es, por ejemplo, exigiendo que todos los vehículos que se vendan en México, todos los vehículos que se vendan en México, a partir de aquí a máximo un año, estén calificados con estrellas de latinenca. De esa forma, quien lo compra sabe si es un vehículo cero, cuatro o cinco estrellas, si tienen seguridad baja o tienen seguridad alta. El consumidor se informa y de esa forma todos elegimos ante las posibilidades vehículos de mayor o menor seguridad. Inmediatamente lo que va a suceder es que el mercado se va a acomodar a vehículos más seguros porque va a terminar siendo la exigencia de los mexicanos que sabemos quieren mucho a sus familias.